Eres crush de una persona ¿Qué? ¿Es en serio? Pensé que no sería crush de nadie Salinas, ¿de cuántas personas eres crush? De una, ¿y tú? ¿De una en serio? Hasta yo que no soy popular, soy de 10 La verdad, no me interesa ser de una Hasta quiero saber quién es Buenos días, alumnos Ella es su nueva compañera, está de intercambio Así que denle la bienvenida Hola, mucho gusto, soy Eraiz Hola, un gusto, yo me llamo Salinas Hey, amigo, ¿qué crees? ¿Saluda a la chica nueva? Y mi número subió, parece que soy su crush ¿En serio? Deberías hablarle, se ve bastante linda Sí, eso haré Eres crush de 26 personas Wow, genial Eres crush de 1.200 personas Ah, ¿qué? Eres crush de 122.000 personas Esto ya no es normal, ¿qué está pasando? Amigo, mi número está subiendo Ahora soy crush de más de 100.000 personas No sé qué está pasando Salinas, es mejor que veas esto No puede ser Esto ya no es normal, ¿qué está pasando? Amigo, mi número está subiendo Ahora soy crush de más de 100.000 personas No sé qué está pasando Salinas, es mejor que veas esto No puede ser ¿Cómo reyos tengo tantos seguidores? Si apenas me seguía mi mamá Porque la chica nueva te compartió en sus redes Y dijo que era su crush Y adivina qué, es famosa Muy bien, alumnos El siguiente trabajo es en parejas Iraís, te toca con Salinas Ah, genial Hola Salinas, ¿cómo estás? ¿Ya viste lo que compartí en mis redes? Sí, de hecho quería comentarte algo Se ve que eres una chica muy linda Pero la verdad prefiero que no me compartas en tus redes Pero no entiendo por qué No me gusta llamarle la atención a la gente Solamente porque me compartiste en tus redes ¿Qué? ¿Otra vez o no? Salinas, Salinas ¿Ya viste lo que subió Iraís sobre ti en sus redes? No, a ver No puede ser Salinas, Salinas ¿Ya viste lo que subió Iraís sobre ti en sus redes? No, a ver No puede ser No puedo creer que haya inventado que quise abusar de ella Amigo, tienes que resolver esto Porque te están fundando en las redes sociales Iré a hablar con ella Iraís, ¿por qué rayos estás diciendo eso en tus redes sociales? Ay, Salinas, Salinas Se ve que no sabes nada A veces hay que hacer polémica en las redes sociales Para poder ser viral Pero estás dañando mi imagen Es el precio de la fama Y alguien lo tiene que pagar ¡Dio! Ahí viene el chico que abusó de Carla ¡Qué asco! Tengo que hacer que se sepa la verdad Hola Iraís ¿Ya terminaste tu parte del trabajo? Sí, cariño ¿A poco sigues enojado conmigo? ¿Cómo no quieres que esté enojado contigo Si dañaste mi imagen? Ya te dije que es el precio de la fama Pero como me ayudaste a subir de seguidores Con el chisme que armé Te recompensaré ¡Perfecto! Yo sé cómo Saludando a mí en vivo ¿Qué? ¿Cómo me hiciste eso? Ya ven amigos No se dejen guiar por las redes sociales Porque a veces Todo es una mentira No se dejen guiar por las redes sociales No se dejen guiar por las redes sociales No se dejen guiar por las redes sociales No se dejen guiar por las redes sociales